Vale, a ver, toca dibujar esta puta mierda Esto es increíble, por favor, por favor Este gilipollas Con un cono en la mano Ya está, ¿no? Persona comiendo un helado Ahí está La boca, bueno, la boca, tío La puta hostia Además, muy similares ¡Ya cállate! ¡Adiós! Este dibujo también, no sé de quién es Una persona Dándole en la cabeza A otra persona Con un hacha Esto es increíble El raptor, tú El raptor Me está haciendo raptor, tío Lo siento por la pobre persona Que no sé dibujar Un dinosaurio, no sé dibujarlo Es que me hacéis dibujar unas cosas Que yo, en fin Eh, las patas como son, tío Parece que estoy bailando, tío Qué puto asco, tío Un árbol Perfecto Venga, va, va Última ronda Última ronda Interpretación final Y luego la parte de historietas I love it Me ha quedado ¡Niam! Descongelar No sé, pero sois muy violentos, eh Con los dibujos Sí, sí, sí Soy muy violento Y yo aquí Esto es digno para estudiar Descongelar Si es el revesente Descongelar Ah, no, coño Porque está Vale Congelarse, ¿no? Ya estamos Descongelarse Ya no he terminado, ¿no? ¡Mierda, hermano! Botella de agua helada Sí, vamos Sencillísimo Vale Y aquí es donde aparezco yo Siendo un gilipollas Eh, oye ¿Cómo que vestido de conejo? Pero Mira ¿Qué es eso, tío? Oye, Zormán, tío Zormán, cabrón Para alimentar Ay, Dios mío Déjalo, tío Déjalo, cabrón Hecho lo que he podido Tío, no me rayes, tío Dinosaurio comiendo un árbol Eh, se está peleando Con el árbol, ¿vale? Parece Donald Trump Bueno Sin comentarios, tío Es que, tío Ese puto dibujo Zelen sabía que era tuyo, tío Tengo dos pedazos de bolas Pero en un helado Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya empezamos Madre mía, madre mía Culpable Zelen O sea Madre mía, cómo está La cosa Madre mía Persona Este es el agresivo Necesita un psiquiatra este hombre Bien, 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 Zorman Buena descripción, Zorman Bien, bien Oye, que te ha aceptado, eh Es una descripción Muy, 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 muy Concreta Muy buena, muy buena ¿Qué dibujamos? Ojo, ojo La tecla tengo ¿Qué dibujamos? No sé qué dibujar ¿Qué dibujamos? Un avión bailando ¿Cómo coño voy a dibujar yo eso, tío? No puedo Algo más troll Hay tiempo, hay tiempo No se atoren No se atoren Yo lo tengo, yo lo tengo perfecto Yo lo tengo perfecto Espera Ahora Vamos a poner Espera, esto lo vamos a Yo lo que voy a hacer Espectacular Poner esto un poquito mejor Pero Píntalo, hijo de puta Ahí Yo qué sé ¿Cómo ¿Cómo voy a dibujar un volcán, tío? Yo qué sé, tío No me toques los cojones Esto Ahí, ya está, tío Y aquí, tío Hago un personaje Yo, yo, yo estoy muy contento Yo estoy muy contento Dime dibujo ahora mismo Yo estoy Madre mía, la mierda A ver ¿Qué coño se lo que hay coño he hecho, tío? Lo he acertado, lo he acertado Este dibujo es de Zorman ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Un individuo ¿Qué es esto? Parando un taxi Peculiar Peculiar Mi arte, por Dios Mi arte Ay, pero es que es peculiar El cabrón que haya mandado hacer esto, de verdad, eh Ya le vale A ver, yo paso, tío Esto es muy hardcore Esto es increíble, esto es de locos Mira, yo ya Ya, ahí lo dejo Ahí lo dejo Y eso, eh Has coño, el 14 ¡Hortiva! ¡Aaah! Submit 14F Un individuo ¿Quién? Cogiendo Un globo ¿Qué habéis? Cuyo contenido Bueno Le hace volar Bueno No, pero ¡Provukin! No da tiempo ¿Cómo no va a arreglar? Hay una interrogación en la playa Pero ¿qué pollas inventan, tío? ¿Eh? ¿Eh? Es que no entiendo nada ¿Cómo? Me estoy confundiendo con todo A ver, yo creo que sí, ¿no? Yo qué sé, chico, no me da tiempo Venga, va, va, que sí, que da tiempo No sé qué he hecho Me encanta esta mierda Por favor Necesito que me digáis Escena de Esparta Muy reconocida Decidme una ¿Qué? ¿Ha sido tú? Seguro que es Helen Yo no sabes lo que he hecho Sí, sí, sí Voy a poner Un tío Con una espada, ¿no? A ver, ¿eh? Concentración máxima aquí Me jodan Sí se queda Se queda así, tío Se queda así Picasso se tiraría por la ventana A ver las obras de arte Vamos a verlas Y yo para Esto es lo que vi yo Ahora será Acabará como Thurman ¿Por qué? ¿Tenían llamando un taxi Después de una borrachera? ¡Tío! ¡Mira, Thurman! ¡Horga, tú! ¡Madre mía! Y los hermanitos que, o sea Sí que se parece a Amida Se parece a Helen, ¿eh? La misma cara de siempre ¡Hostia, ala, ala! ¿Pero por qué siempre haces el mismo dibujo, tío? Porque no lo Mira, ya veréis El mío Me he confundido de colores Ya veréis, ¿eh? Era un 14, ¿eh? Pero no entendía que ponía Claro, coño Lo hice en dos segundos ¿Vale? Esto a mí me da que degenero Globo ¿Qué? Thurman Thurman, muy buena Pero empieza a degenerar esto Mira, mira lo que ha escrito Mira lo que ha escrito Que no jodas El lío ¿Qué es eso? Ah, espera esto Qué bueno, tío Claro, y ahí es donde me toca a mí No, no, pero espera, espera, espera Mira, por favor Pero era Titanic Y mi chat ha adivinado que era Titanic Mira, es que con penetración tengo con mi gente No como... Yo tengo cultura de cine Viven la película Pero que eso era la película ¿Viven, no? Todo poniendo 300 ¡Hostia! Claro Es que te quiero un huevo Escena de Esparta muy reconocida Esparta la película Eh, todos, eh, todos Le hemos acercado a todos Un poco triste Hay que decir también No sé lo que hice ahí ¿Qué es eso? Es que... No sé qué coño hice ahí No lo sé No sé qué coño hice No lo tengo ni puta El volcán me ha evaporado el cubato A la puta Lo que se consigue Lo que se consigue poniendo un volcán de mierda No puedo, eh Va, rabio Va, va, va No, no he escrito No, no ¡Tú es gilipollas, tío! No, no, tío Que no me da tiempo Que no da tiempo Que no me da tiempo Pero qué cojones, tío ¿Qué es esto? A ver Eh, hola Eh, oh ¿Qué es esto? ¿Tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, no sé lo que es ¿Qué coño le pasa al niño, tío? Pero qué... Qué puta imaginación gastáis ¿Qué coño es eso, tío? Qué tabular Qué locura No me ha dado tiempo Pero bueno Mira, chat A mí no me ha dado tiempo Ahí está Más o menos ¿Qué? A ver ¿Qué cojones es esto? Por el amor de Jesucristo Ahí está Se acabó No me voy a pensarlo Voy a tener pesadilla Por favor, no me da tiempo Los dedos no me van O sea, me toca algo Cuya frase no ha terminado Prácticamente Yo no pude acabar mi frase Y hay otra que vi por ahí Que tampoco estaba acabada Así que No sé hacer una puta cabeza, tío Eh Queda una Queda una Brutal Brutal Mira, esta partida Os estoy odiando a todos Ya no sé lo que va a salir Pero vamos No sé qué va a salir Pero vamos ¿Qué coño es eso? A ver A ver Es que Este dibujo es horrible, bro Que se ha No, no, pero Buah Creo que va a degenerar esto Ya veréis ¿Ves? Es que El cine cagándola ¿Cómo que dos fantasmas? Fatal Fatídico Yo he puesto también Me servo Había uno del camarero, ¿no? Sí, había uno Te cago en la puta, tío ¿Qué pretendéis que ponga? ¿Qué pretendéis que ponga? Mira, mira Qué bueno Qué bueno Pero Si lo mejor que te llegues a Andaluz también, por favor La siesta es sagrada Sin comentarios, tío Hostia, tío, momón ¿Cómo que viendo anime en un cine? Tío Se muere Hola, spoiler Celen Celen, por favor Es directamente vacío Es que Yo no entiendo, tío Esto es increíble, amigos Rebón, no escribe No entiendo ¿Cómo que fue chismoso? Esto es lo que había del tirón Yo no he escrito nada No entiendo, tío, 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 t